Este año Aguadores Blancos cumple 10 años en el programa, en el 2015, y el calendario es su noveno año. El calendario no deja de ser una... darle repercusión al programa y una fuente de financiación para el mismo. Aunque el programa de acogida lo inició la Armandad de Veracruz, creo que hace ahora 15 años. Después se unió San Lorenzo y después entramos nosotros. Actualmente entre las tres entidades traemos unos 30 niños, cada una tiene su fuente de financiación y esta es la más importante de Aguadores. El editar un calendario que acompañe al gaditano y a todo el que se haga solidario del programa a lo largo del año, como tú bien dices, el almanaque que se dice en Cádiz, en tu oficina, en tu hermandad o en tu asociación. Bueno, pues el mundo del carnaval, como tú bien sabes, Germán, siempre está implicado con las labores solidarias y siempre que se le hace una llamada de ayuda, pues siempre está ahí. Entonces fue además, para nosotros fue un regalo. Yo creo que hablo en voz de todos los que estuvimos ahí en el calendario en esa jornada. Joaquín Quiñones, por ejemplo, me decía el otro día que había sido su experiencia más bonita en cuanto a solidaridad, porque fue una hora y media o dos horas que estuvimos en nuestra segunda casa, en el Gran Teatro Falla, con esto que yo le digo los rubios gadis rusos, porque tienen ya mucha parte de gaditanos también. Y la verdad que los niños nos brindaron, ellos a nosotros, una jornada brutal, muy bonita.